¡Hola Noticuriosos! Hoy les presentamos la curiosidad del día. ¡Comenzamos! ¿Sabías que ir al dentista previene ataques al corazón? Estudios han demostrado que una persona que visita al dentista al menos una vez cada dos años es 24% menos propensa a tener un ataque al corazón. Y es que las bacterias orales pueden ser transportadas a través del torrente sanguíneo a otras partes de nuestro cuerpo. Las personas que tienen enfermedades del corazón y no tratan las infecciones orales tienen un mayor riesgo de desarrollar una infección grave en el corazón, con el riesgo de sufrir un infarto. El cuidado de los dientes y las encías no solo es una cuestión estética, sino que afecta directamente la salud del cuerpo. Esta fue la curiosidad del día. ¡Nos encontramos en el próximo video!